Sigo pensando en ti, mamita, no te lo puedo negar Pero mi amor murió, y solo te tengo a decir Me olvides ya lo pasado, que no me hagan sus rimas Todo esto se ha terminado, por ser tu mamá en su vida Me olvides ya lo pasado, que no me hagan sus rimas Todo esto se ha terminado, por ser tu mamá en su vida Sigo pensando en ti, mamita, no te lo puedo negar Pero mi amor murió, y solo te tengo a decir Me olvides ya lo pasado, que no me hagan sus rimas Todo esto se ha terminado, por ser tu mamá en su vida Me olvides ya lo pasado, que no me hagan sus rimas Todo esto se ha terminado, por ser tu mamá en su vida Presumida, deja de rogar mi amor Júntase con mi corazón Presumida, nada más tendrás perdón Vienes siendo presumida, presumida Solo te puedo querer, si tú cambias tu manera de ser Presumida, no tendrás perdón Jugaste con mi corazón Sueño con tu cuerpo y tu calor Ay, presumida, como te quería Presumida, no tendrás perdón Jugaste con mi corazón No puedo negar lo que estoy sufriendo Jugaste con mi corazón Presumida, sumida Sumida, sumida Música Música Papadón me espera, tú ya mire, Rey de la Paz Música Papadón me espera, tú ya mire, Rey de la Paz Música En la marimba Luis Ramírez Música 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 Presumida Pero yo te digo que no puedo presumir No puedo más, no puedo más, no puedo más Que va Si tú creías que te ibas a salir con la tuya Que va